Los vecinos nos vienen reclamando la reapertura nuevamente del registro porque ya el edificio está y en su momento funcionaba y funcionaba bien. Lo que pasa es que las épocas han cambiado y bueno, lamentablemente hoy un registro civil sin internet realmente es imposible que funcione. ¿Por qué? Porque tanto los documentos, hasta las actas de matrimonio, hoy por hoy se hacen a través de un sistema que tiene el registro y trabajan a través, o es necesario y fundamental el servicio de internet. Lamentablemente, no tan solo en La Villa, sino en otros distritos, este servicio no cuenta con la velocidad que tiene que tener y la claridad y la rapidez. Hoy La Villa es uno de estos distritos que lamentablemente no cuenta, si bien hay privados que lo tienen, que es lo que hoy vamos a empezar a trabajar, también lo tienen organismos estatales, como por ejemplo la sala de primeros auxilios, la escuela, pero por temas de distancia, árboles y estudios técnicos que ha hecho la gente del registro, no nos serviría el internet y es por ello que no podemos contar con este servicio. Está la posibilidad, hay que hacer las gestiones con privado para poder llevar el servicio de internet y reabrirla nuevamente a una oficina que ya existe, que también contamos con esa ventaja, que es una oficina que ya existe, habría un personal ya destinado, solamente habría que solucionar el problema de este servicio que no cuenta con la claridad que tiene que tener. Gracias.